Máxima velocidad, a través de Máxima FM 106.7, Generación Rock Hoy, en Máxima Velocidad, los Ferraris también tienen dueños nacos y violentos Como el Tuca Ferretti, por ejemplo La Unión de Taxistas Económicos de Jalisco Anuncia viajes de 50 pesitos Bien, vaya, solo tardará un año y medio en pensar cómo competir Todo esto y más aquí en Máxima Velocidad, arrancamos Máxima Velocidad, el programa de autos que también le gusta a las chicas Con Mario Estrada y Mario Cortés Máxima Velocidad, a través de Máxima FM 106.7, Generación Rock Arrancamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Mario Estrada Y seré su conductor en este viaje a la máxima velocidad Hoy, como cada sábado, me acompaña mi copiloto, mi compinche, mi compadre, mi chocayo Mario Cortés, chocayo, ¿cómo estás? Muy bien, chocayo, ya estamos aquí listos, este sábado sí estoy aquí Ya estoy presente, bueno, es que el sábado pasado andaba yo ahí tomando cursos de la nueva justicia penal Así es Pero bueno, ya estamos aquí listos para hablar de carros y no de leyes Sí, mejor, bueno, también si tiene que ver con autos Con autos también lo ponemos, ¿no? Recuerda que este programa habla de todo lo que esté relacionado con autos No nada más de los autos que te quieren vender y todo ese rollo Y tú sabes ese tipo de cosas y comentarios Ah, así que los libras, pie de torque Exacto, no, 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 esto es mucho más amplio, es un concepto mucho más amplio de programa de autos que de los otros Ya lo decimos, el programa de autos que también le gusta a las chicas Exactamente Y bueno, la semana pasada estuvo justamente Florecita Valencia con nosotros Ah, Florecita Que ya es también de aquí de casa prácticamente Y saludos para ella que seguramente nos debe estar escuchando, ¿verdad, Flor Valencia? Sí, Flor, ¿verdad que nos estás oyendo? Sí Exactamente Y bueno, Chocayo, tenemos muchísima información pero no se las voy a empezar a platicar sin antes recordarles Las vías de contacto aquí en la cabina Por si quieren dejar algún comentario, algún mensaje, algún saludo, lo que sea Los teléfonos aquí son el 3122-9155 Y el 3122-5257 También en redes sociales nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook Máxima Velocidad, así tal cual También en redes sociales, igual en Facebook estoy yo como Mario Estrada Gutiérrez En Twitter me encuentran como arroba Mario Esgu ¿A ti, Chocayo? En Facebook me encuentran como Mario Cortés Padilla Y en Twitter arroba Macortés P Exactamente Bueno, Chocayo, tenemos información de lo que ha sucedido en la semana en relación a los autos Y tú sabes que muchas veces, pues bueno, tratamos temas que tienen algún auto involucrado Pero no precisamente es de autos Aquí desafortunadamente es de actitudes De personalidades, de personajes Este, que la neta son deplorables sus actitudes Como por ejemplo Gente que está en el ojo del huracán Exacto Por su profesión, por lo que se desempeñan Pero pues todavía le suman situaciones como esta Exactamente Y bueno, a últimas fechas hemos visto muchos videos de gente adinerada Con grandes autos, con autos carísimos ¿Sí? Pero que es más caro Es mejor el auto que ellos traen que su educación, digamos Sí Sí, es gente con una actitud terrible Veíamos a este tipo, el Lord Ferrari Que sus escoltas golpearon a una persona Y después el escolta golpeador se suicidó Y quién sabe cuánta cosa sucedió Se suicidó Pues bueno, quién sabe, ¿no? Pero, pero este Resulta que cuando lo investigan El tipo tenía una serie de negocios turbios y truculentos Después el Lord Rolls Royce Allá en el Estado de México Otra ficha El desgraciado este ya afortunadamente está en el bote También, misma historia Sus escoltas golpearon a otro conductor Un, 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 este Gremio muy bonito Al cual se hacen llamar los Lords Y las Ladies Sí, evidentemente pues esto es, eh, eh Sarcasmo, ¿no? El Lord y Lady Se supone que son caballeros y damas Sí, sí, sí En toda la extensión de la palabra Esto es netamente sarcasmo Eh, ¿por qué? Porque son personas que, que precisamente Muestran todo lo contrario Una falta de educación tremenda Así es Pues bueno, uno de ellos Uno de los que se suma A, a esta lista de nacazos Con automóviles enormes Es el gato este, ¿cómo se llama? El, el, el Cuca El Ruca El, el, ¿cómo le dicen? El Muca, el, 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 ¿sabe qué Ferrari? No, Ferretti El Tuca Ferretti ese, güey ¿Cómo se llama el deporte ese que juega el? ¿Guzmol o? ¿Pambol o? Fusgol ¿Fusgol? Fusgol, no No, 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 no Ya lo chequeé en internet Fútbol Ah, sí Sí, digo, este es un paréntesis Hay una foto, una, una, un cartón ahí muy bonito Que publicaste, de hecho, Cayo De, donde un futbolista, no sé quién Le dice, señor, te dedico a este gol Exactamente Perdón, pero, pero, Diosito, estaba viendo las carreras Exacto, sí Vean el cartón ahí, está en la página Ay, de aficiones a aficiones, por Dios Creo que no le puso atención, ¿verdad? Ah, Simón, chido, güey Gracias Ándale, ahorita, chavos, espérate Que balas en la curva 56, espérate No, o sea, tranquilo, ¿no? Exactamente Digo, digo, ¿a poco creían que Dios veía el bumbú? No, no Los de Jaipa que se entretuvieran Exacto Los elegidos vemos las carreras Exactamente Exactamente Plácidamente Sí, eso, ay Pero bueno, este, efectivamente, Chocán Pues este, este tipejo Con mucho dinero, ya sabes Es que muy intenso Porque él es argentino Digo, tenemos muchos amigos argentinos Entre ellos Ariel Eguizamón, por cierto Saludos, Ariel Un saludo a Arielito Este Él es un argentino que es a todo dar Y bueno, este, este tipo es El, 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 tú que es brasileño Ah, brasileño Sí Pues es que no sabemos de fútbol, pues Pues el señor este De todas formas Hay, hay brasileños que Digo, sí Hay muchos brasileños No, como les que hablen de carros No, no, no Esos tampoco No, nada Esos también nos quedan gordo No, es Bueno, es brasileño No sabía yo Perdón, Chocán Eh, no, no pido disculpas Por, por este Mi ignorancia futbolera No, no, no De hecho, me siento Estoy orgulloso de ella No sabemos de fútbol, no sabemos de fútbol Aquí, aquí alguien nos, nos sopló Exactamente Alguien nos la sopló Y entonces Entonces Eh, pudimos dar el dato Exacto, exacto ¿No? Gracias por soplarnos Ricardo Que quien Calladito, calladito Pero que bien la sopla, eh Sí 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 Por eso como que notaban que yo me distraía un poquito a la hora de estar hablando Sí 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 Porque me estaba, me la estaba soplando Y yo no, 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 no entendía, no podía yo hablar, pues Sí Suele pasar Yo que suele pasar Y bueno Gracias por soplarnos la información, Ricardo Muy amable Es Bueno Ah, entonces este tipo no es argentino Es brasileño, perdón Brasileño, brasileño Pero bueno La cuestión es que de donde sea No tiene derecho a ser lo intenso que dice ser Sí No tiene, eh, eh Nada le da la oportunidad de estar insultando a la gente Digo, se vio involucrado en un percance vial Sí Una cuestión ahí Eh, eh, un reversazo, digamos, de una Cherokee Que, pues bueno, le rayó un poquito el cofre a su Ferrari 458 Ay, exacto Sí, la neta, la neta, la neta Sí, sí duele, sí está cañón Sí, sí duele ¿Cómo no? Sí Pero pues ni siquiera hubo daño mecánico Fue meramente estético, ¿no? Sí Y finalmente, pues bueno Es una cuestión que se arreglará con los seguros Con los seguros, ¿no? Exacto Algo, ya hablábamos de leyes hace ratito Y pues en la ley dice que tienes que tener asegurado tu vehículo Para evitarte cualquier rencilla entre particulares Para eso está el seguro Exactamente Y pues bueno, le dio un montón de improperios, groserías y demás cosas Al responsable de este pequeño recargón A su mero estilo del señor Exactamente Está el video que de hecho ya pusimos en la página de máxima velocidad Ahí pueden escuchar todas las groserías que no podemos decir aquí Que son las que le dijo el Tuca Ferretti Al que le dio ese recargón a su Ferrari ¿Sí? Pero hubo una respuesta por parte del familiar Del responsable Hacia el Tuca Ferretti Le escribió toda una carta Que cuando regresemos de este corte les voy a decir qué es lo que dice Porque la neta está intensa, está chida Qué bueno, qué bueno Ahorita regresamos aquí A máxima velocidad Continuamos amigos en este viaje a la máxima velocidad Y bueno, les estábamos comentando acerca del nacazo este del Tuca Ferretti Que por mucho carro que tenga y muy famoso que sea Y lo que quieras No le da derecho a estarle gritoneando de groserías Al tipo que le chocó Pues bueno, fue un accidente, ni modo Se supone que son adultos Deben tratarse como tales Y arreglar las cosas como tales Pues bueno Resulta que el familiar del responsable Le escribió una carta De hecho es una carta bastante larga Pero nada más les voy a decir una de las frases Que me parece muy interesante Dice esta frase En este país parece que mientras más caro es el carro que circula Más pobre es la persona que lo conduce Tómala papá Tómala Exacto Evidentemente refiéndose a la pobre educación Del Tuca Ferretti O del Lord Ferrari O del Lord Rolls Royce O de toda esta bola de guangos Bueno, ahora ya le podemos decir Lord Tuca ¿No? Sí, sí, sí De hecho ya lo tienen bautizado así Como Lord Tuca Y pues bueno Es que resulta que esta persona que le escribe la carta Al familiar del responsable Es un ex funcionario del gobierno Y este Y bueno Hace una serie de alusiones a las groserías Que le dijo el Tuca Ferretti a este otro cuate Oye, es que insisto Aunque sea el Tuca Ferretti Un famoso Un carro caro Cierto Perdón Pues no No creas que yo quise chocarte ¿No, verdad? Claro Y menos un carro de esos Exacto Lo primero que ves Que haces cuando ves una nave de estas La verdad es quitarte Te quitas, ¿no? Y mira La neta es que Cuando mucho pues te paras y la ves Porque no siempre ves carros así No, y son autos de altura muy baja Sí ¿Por qué? Porque así el centro de gravedad está más cerca del suelo Y la estabilidad es mayor Y el que le dio este recargón Fue una Cherokee Una camioneta muy alta Sí Es difícil ver por el retrovisor De una camioneta alta a un auto tan bajo Sí Ahora ¿Quién demonios se estaciona con un Ferrari tras una Cherokee? Pues sí Sí, entonces aquí ¿Quién es el güey? Sí, sí Entonces Pues bueno Insisto Es como Como si de pronto yo me enojara ¿Por qué un mocoso baboso en un Nissan March Color azul Azul Con placas JLK2655 Me hubiera dado un llegue a mi carro? O sea No Es que se peló Esas cosas no pasan Se peló el mocoso Esas cosas Esas cosas no pasan Chocayo ya Digo somos adultos ¿No? Como para estar quemando gente En los medios Bueno Así es lo que sucedió con este señor Pero bueno Lordcito Lordcito March Exactamente En fin Chocayo Pues ojalá y se arreglen Y que este señor ya le baje a su intensidad ¿Sí? Sí, sí, sí Entonces muestra un poquito de educación ¿No? Sí, pues para qué Para qué estar ahí echándole tanto Exactamente Bueno ¿Para qué? Y cambiando de tono de información y cambiando de tono de información Chocayo Yendo de lo desagradable a lo agradable Déjame decirte que la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco Tuvo a bien proponer una iniciativa ¿Sí? En la que van a hacer viajes de solamente 50 pesitos Bueno, de máximo 50 pesitos ¿Sí? Excelente ¿No? Digo, algo que debieron de haber hecho hace mucho tiempo Bien lo decías Año y medio se tardaron en tener una propuesta Por lo menos de este tipo Exactamente ¿No? Ya sabes, ante el embate de las aplicaciones de redes de transporte Y todo este rollo Cabify, Uber, etcétera, etcétera Pues bueno, ellos dijeron Ya, ok Vamos a bajarle la tarifa Estamos viendo que los otros brothers Además de que les quitan el 25% de la comisión ¿Sí? Que es una barbaridad lo que les están quitando Este Les quitan esta cantidad Y de todas maneras les resulta negocio Entonces los taxistas dijeron Bueno, vamos a hacer viajes Que cuando mucho Lleguen a 50 morlacos Vamos a poner el taxímetro Y si el taxímetro marca menos Obviamente te cobrarán lo que dice el taxímetro Ajá Si el taxímetro marca más de 50 pesos Te van a cobrar 50 pesos Solamente Esto me parece excelente Son varios taxistas de diferentes sitios Ojo No del 22 No del 22 Ellos siguen con la mentalidad cabernícola de la violencia Pero Son alrededor de 40 taxistas de diferentes sitios Que tuvieron esta idea Y la están pues ya empezando a aplicar desde el domingo pasado La neta Excelente Súper bien por ellos Ojalá y que les resulte esto Y que les funcione como negocio Y que realmente más gente los prefiera O tengan más chamba Pero también esperamos que tengan unidades limpias Y en buen estado Y trato amable Si si Digo ellos están en la mejor disposición Hay algo que quiero ahí resaltar Que ellos decían Que si están con este plan De hacer los viajes en 50 pesos Pero también si hay ahí algo Es solo dentro de la periferia Ah cierto Sin salir del periférico Se les informará al usuario Oiga Tenemos esto Pero si pasamos del periférico Pues entonces si ya vamos a tener que aplicar la tarifa Como nos lo marque el taxímetro Si En efecto Entonces Pero digo Está muy bien Para dentro de la zona metropolitana Dentro del periférico pues Está excelente Claro Mira esto Porque no te estaban dando eso Esto no pone a temblar a las aplicaciones No claro que no En lo más mínimo Pero si Haces que voltees a ver a los taxistas Y si dices Ah ok Perfecto Ya me parece que estás teniendo ideas Sanas de competencia Claro Si No No este Vandalizar los autos Como sucedió en la central Que incluso no sé en qué terminó el asunto Pero les estaban quitando ya el sitio Por estar Dañando los autos de las aplicaciones Si 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 Digo otra cosa Es que va a haber un poquito más de De confianza y seguridad Del subirte al taxi Porque Los Los Taxímetros O cada taxi Traerá Un código QR Esos que puedes escanear con el teléfono Si Esos del cuadrito El cuadrito así medio extraño Que ves hay figurillas Donde va a venir el nombre del conductor Las placas de la unidad Entonces eso te da Pues más seguridad ¿No? Claro Porque estás subiendo un vehículo Que está registrado Y que bueno Te da un servicio Sin estar Sin estar con la incertidumbre Si es Legal o ilegal Incluso Posteé la nota En la página de máxima velocidad Para que la busquen por favor Y bueno Ahí se explica un poquito esto Que es por la seguridad Del usuario Que ellos están Tratando de que sientan Esta confianza Que pues habían perdido ya Desde hace mucho tiempo Y bueno Insisto Que bueno Un aplauso para ellos Muy bien Por la unión De taxistas económicos De Jalisco Que espero Más autos Pronto se le sumen A este grupo De Pues bueno De Integrantes del gremio Del volante ¿Sí? Digo porque Bueno aquí bien lo decimos Es nada más Es la unión De taxistas Unión de taxistas Económicos de Jalisco Sí Hay varios gremios Sí Esperemos que todos Los otros gremios Le entren a esto Otros sitios Sí Otros sitios No es privativo De un solo sitio Sino que son varios sitios Y ellos dicen No pues ya ves que yo Si le quiero entrar Supongo También esto Depende de que su sitio Este Su líder de sitio O lo que sea Como se manejen Les permita o no Claro Ya lo decíamos también En un principio De todos estos relajos Los del sitio Que están ahí En Las Águilas No recuerdo el número Que ellos si habían Implementado Una aplicación Que te daban El 40 ¿No? El 740 Estaban Pues es el que está En Las Águilas Incluso ya les hemos hecho Hasta Les hemos comentado Aquí Acerca de Los cursos Que ellos mismos Imparten Ahora si que Invitan a la sociedad Cuando los hay Nosotros les hemos pasado Ya la información aquí Invitan a la sociedad Para No sé Cursos de Como cambiar Mecánica básica Y de emergencia Y cosas de ese tipo Vaya Perfecto Incluso hasta quienes Tenían ya Wi-Fi Claro ¿Sí? Sí, sí, sí Y te daban Tu botellita de agua Y te saludaban Muy cordialmente Claro O sea Servicio cliente Sí, sí, sí O sea Estaban mejorando ¿No? Y ellos fueron De los primeros Que inician Valga la redundancia Con iniciativas Sí, no No como estos otros Que Ah, yo no pude Entrar a la aplicación Entonces te voy a golpear Pero pues bueno Chocayo Mucha información Tenemos aquí en Máxima Velocidad Tenemos que irnos a una rolita Y ahorita regresamos Regresamos a Máxima Velocidad Vámonos Máxima Velocidad El programa de autos Que también les gusta a las chicas A través de Máxima FM 102.7 Generación Rock Continuamos amigos En este viaje a la Máxima Velocidad Yo soy Mario Estrada Y estoy con Mario Cortés Seguimos hablando de autos Chocayo Sí, estamos Muy Con muchos temas Muchas cosas Pero antes de seguir Con estos temas Chocayo Yo te quiero invitar Yo te quiero invitar ¿A dónde vas a invitar Chocayo? Que conozcas Chocayo Nada más y nada menos Que Ford Country Zoo Ah sí, a ver Cuéntame Sí, ellos se encuentran En el zoológico Es correcto Es correcto Se encuentran en la calzada de independencia Número 4501 Frente al zoológico Sí Ahí lo encuentras a Ford Country Zoo Y ahí bueno Déjame decirte algo Tenemos una sorpresa para el público Vamos a estar ahí El próximo sábado Exacto Sábado 25 Vamos a estar transmitiendo en vivo Máxima Velocidad Desde las instalaciones de Ford Country Zoo Chocayo Así es Y de hecho También los invitamos Porque va a haber estrenos Chocayo Sí, van a tener Los nuevos modelos 2017 De la Ford Ranger Y el Ford Fusion Sí Dos autos Realmente ya reconocidos Por su calidad Por su diseño Y demás cosas De Ford Ahí los vamos a estar conociendo Los nuevos modelos 2017 En Ford Country Zoo El próximo sábado 25 En la calzada de independencia 4501 Justo frente al zoológico Así es Ford Country Zoo Para que se den una vuelta Ahí vamos a estar nosotros Si quieren platicar Claro La firma de autógrafos La firma de autógrafos La foto El backstage Ahí se puede Todo Todo se puede Entonces Ya saben Ford Country Zoo Ahí está el zoológico Por cierto Germán Saludos Un saludo Sí, ahí los esperamos El próximo sábado 25 A las 10 de la mañana Arrancamos máxima velocidad Desde Ford Country Zoo Para que conozcan la Ranger Y el Fusion 2016 Exactamente Para que los role Germán Que no se haga Sí, sí, sí Y el Mustang Y el Mustang Y van a ver toda la gama Y van a ver toda la gama Exactamente Bueno Chocayo Más información Ahora de las carreras Ah, sí Tenemos mucho Mucho, mucho, mucho Chocayo Ahí, digo El Gran Premio de Europa Ya se va a dar mañana Sí, es mañana Fíjate que me parece Como interesante Que lo hubieran hecho Tan rápido ¿Por qué? Porque la carrera pasada Fue en Canadá Entonces, cuando pasan De continente a continente Por lo general Dejan dos O hasta tres Semanas sin carrera Tres fines de semana Sin carrera Entonces, en esta ocasión Pues bueno A la semana siguiente Ya estaba todo listo Para el Gran Premio De Baku De Baku En Azerbaiyán Que es Por primera vez Les toca Les toca tener la carrera ahí Sí Entonces, pues digo Va a estar chido Es un circuito callejero Que se caracteriza Por tener Un buen número De rectas prolongadas Y curvas muy fluidas Va a estar reinteresante Sí, pero hay partes Muy estrechas Incluso hay una Que es hacia la izquierda Hay una chicana Previo a esta curva A la izquierda Que es ascendente Que es muy estrecha La curva Pero incluso esta chicana Los pianos Ya sabes Estas cosas rojas Y blancas Que están delimitando Las curvas Se estaban zafando Los tornillos Y estaban dañando Las llantas De los autos Órale Entonces, hoy en la mañana Empezaron a ver todo esto Porque con las prácticas Y bueno Hoy la calificación Y demás Empezaron a hacer Los ajustes Para que esto No sucediera Y no causara Ningún accidente Pero además Te digo Esa curva en particular Se va haciendo estrecha 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 Vamos a ver Cuántos catorrazos Hay ahí A ver cómo se pone En las prácticas Hablando del joven Checo Checo Pérez Quedó en sexto Sí Pero penalizado Porque tuvo un lleguecillo Que le dañó la caja Creo A la transmisión Algo Y la tuvo que cambiar Y pues bueno Evidentemente porque ya No le iba a funcionar Pero esto ya era Como adelantarse Al cambio de piezas Mayores en el auto Y la organización Decidió Sancionarlo con cinco lugares En la parrilla Cinco Ah yo había escuchado tres Cinco No cinco Le dijeron No sabes que bro Basta hasta el once papá Basta hasta el once Hijo Pues ya que Oye de hecho A ver qué onda con Checo Hace unos días Estaba publicando Nico Hulkenberg Que es el co-equipero De Checo Pérez En Zahara Force India Que se cumple un año De que él ganó Las veinticuatro horas De Le Mans Ah si es cierto Digo Esto es polémico Pues porque También se corren Las veinticuatro De Le Mans Con esta carrera Si al mismo día pues Si 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 Entonces Ah pero bueno Afortunadamente Se llegó un acuerdo Para no empatar La final O sea que no sea En la misma hora Si fíjate Lo que se me hace como Curioso Es que La fórmula uno Y Le Mans Si llevan como Una buena relación No así La fórmula uno Indy Porque ahí más bien Es rivalidad Porque ya Ya decíamos La semana En la que se corre El gran premio de Mónaco Es la misma semana O el mismo fin de semana Que se corren Las quinientas De Indianápolis Si Si Digo aquí La diferencia horaria Es la que también Digamos Hace posible Que veas ambas carreras Bueno una La veas por tele Y otra Puedes estar presente Si quieres Pero este En cuanto a Le Mans Y Y Fórmula uno Pues como que hay más Acá más Buena onda entre ellos Es más Estas tres carreras El gran premio de Mónaco Las quinientas De Indianápolis Y las veinticuatro horas De Le Mans Ya lo decíamos Son la que A la que le llaman La triple corona Que este tipo de carreras Son pocos los pilotos Que las han ganado Las tres Como Don Mario Andretti Por ejemplo Si 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 No y este Pues una carrera Muy emblemática ¿No? Le Mans Que es Muchos también le dicen Que es la reina De las carreras Pues en su estilo Claro Se espera cada año Solamente es una vez al año Pues Y digo Muy gustada Digo Es una carrera De mucha resistencia No cualquiera Digo Hay muchas reglas también No No Un solo piloto Corre las veinticuatro No se puede No 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 Evidentemente no se puede Si Es un equipo de pilotos También Exactamente Son tres pilotos Bueno de hecho Ahora las reglas cambiaron Creo que iban a ser solamente dos Solo dos Solo dos Por eso no iba a poder Poder correr Hulkenberg Ya Y bueno Estaba Pues un poco tristón Porque no iba a tener la oportunidad De refrendar Que incluso el actor Patrick Dempsey Ha estado muy metido En las veinticuatro horas de Le Mans En los últimos años Y con su equipo En una categoría menor Si Ha sido también Triunfador De la carrera Entonces bueno A Patrick Dempsey Lo recuerdan ya En un montón de series Y demás cosas Y películas de Disney Ya sea Añales Y bueno Este Entonces Las veinticuatro De Le Mans Carrera emblemática A más no poder Pero una carrera emblemática Que podría Desaparecer Como ya están en riesgo Varias en la F1 Es el Gran Premio de Brasil Si Oye Algo que Que es este Pues ya Un Digámosle que un clásico ¿No? De De Las carreras O sea Tiene que Siempre se ha corrido ahí Si Entonces Puede desaparecer Para el dos mil diecisiete Podría desaparecer Esto Debido a problemas económicos Bernie Eccleston El inglés Ya saben Dueño De De la Fórmula 1 Exacto El octogenario Que anda Que Que bárbaro Neta Yerba Mala Nunca muere Con este señor Ochenta y tantos años Y ahí sigue En todos y cada uno De los grandes premios Que se llevan a cabo Cada temporada Alrededor del mundo Ahí sigue el brother Este Pues contando los billetes Pues es lo único que hace Pues no más Entonces No mira Pues es que Si llegan a un arreglo Conmigo Pues igual y sigue O sea Ese arreglo De ventas billetes Y como los billetes En Brasil No están ahorita De la mejor manera Porque la política Está por los suelos Entonces Por eso está así Como que pendiendo De un hilo El gran premio De Brasil Para la siguiente temporada Si Si Digo a pesar A pesar de tanta historia Que tiene Y a pesar del contrato Que tenían Hasta 2020 Exacto Porque ya estaba firmado Hasta 2020 Pero resulta que Que Como el baro Se les ha complicado Entonces pues A ver si continúa ¿No? Si Si Pues ya lo dijo El señor Canoso este Exactamente Que si no llegan A un acuerdo Con los organizadores La carrera de este año Podría ser la última Que se corra ahí Exactamente Pero bueno Yo soy Mario Estrada Y estoy con Mario Cortés Y seguimos platicando De autos aquí En Máxima Velocidad Regresamos después De esta rolita Vámonos Máxima Velocidad El programa de autos Que también les gusta A las chicas A través de Máxima FM 106.7 Generación Rock Estamos de regreso Amigos Yo soy Mario Cortés Y estoy aquí Con mi chocayo Mario Estrada Estamos hablando De carros Les estábamos contando Todo lo que estaba pasando Con el mundo de las carreras Y pues bueno Todavía hay unas cuantas Cosillas más ¿No chocayo? Exactamente chocayo Tú sabes que siempre El tema autos Tiene involucrada Hasta historia ¿Sí? Y una de las Unas de las marcas Más reconocidas De los autos Son Pues bueno Ferrari Y Lamborghini Son Creo que Ferrari Es una de las primeras marcas Que cuando estás chavo Dices No manches Es que Guau Que carros Y después de Ferrari Conoces el Lamborghini Y dices Guau Están todavía más futuristas Digo a menos que te pase Al revés ¿No? Sí Pero no sé A mí me sucedió Que yo primero conocí Ferrari Después Ya como a los ¿Qué será? Seis, siete años de edad Empecé a ver los Lamborghini Y yo Guau Ya Bueno Último día de mi chocayo En el programa No Lo dije por mí Chocayo Sí, sí, sí Es que yo vi Automan Un Countach 5 Ahí Sí No Lo peor es que yo también lo vi Y no lo vi En YouTube No Yo sí lo vi en la tele Yo lo vi en la tele Yo lo vi en la tele Sí Cuando la tele valía la pena Pero bueno Entonces Estas dos marcas No solamente Tienen en común Que son italianas Y que son de deportivos Sino el origen De una Es gracias a la otra Y para comentarnos Toda esta historia Está con nosotros Chunei Estrada Chunei ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Muchas gracias Un placer estar con ustedes Acompañarlos en este viaje El día de hoy Y así es Te comento Ferruccio Lamborghini Quien es el fundador De la marca Del famoso Torito Ajá Tuvo participación ¿No era ese? No No Ese famoso Torito no Ah No pues no es ni tan famoso Porque además Famos el otro No, no, no No El Toro ese El Torito que si nos cae bien Ajá El Ambo Ya estábamos hablando del Ambo Chukai Perdón Estamos en la historia Estamos en la historia Por favor Chukai Déjanos escuchar la historia Está bien pues Pues resulta que el fundador De la marca Lamborghini Tuvo participación Este Fue partícipe En la segunda guerra mundial Pero no como soldado Sino dándole mantenimiento A los automóviles Que se usaban en la guerra Y esto Toda esta práctica Le dio capacidad Para que cuando Se terminó la guerra Fundó una Empresa que fabricaba Tractores Ya Y pues El negocio surgió El negocio se dio Y se empezó a llenar Obviamente la cartera De billetes Y por ende Se llenó el garage De Ferraris Porque no había Lamborghinis Porque no había Lamborghinis Exactamente Todavía no había Lamborghinis Bueno si había Pero eran tractores Eran tractores Andaban a 40 kilómetros por hora Hace cuenta Un poco después Quiso hacer Quiso fabricar helicópteros Pero las autoridades No lo dejaron Y Coincidió con que Se fue a quejar Con Enzo Ferrari Por la basura Que eran sus coches Ah tanto así Tanto así Debido a todas las fallas Que le daban Sus 400 Ferraris Que tenía en su garage 400 No bueno Esta es exageración ¿Cierto? Si Totalmente Y Lo que contestó Enzo Ferrari Múdicamente Fue que Un fabricante de tractores No sabía absolutamente Nada Sobre autos Toma la cachita Frase célebre Así es Bien contestado Exacto Muy bien ¿Qué más? Y con todo esto Don Ferruccio Lamborghini Cerró su fábrica de tractores Y se lanzó al mundo De los super deportivos Órale Para hacerle competencia A Ferrari Y abrió Para mil Mil novecientos sesenta y tres La primera fábrica En una comunidad italiana De Santa Ágata Ajá Para lanzar el Lamborghini Trescientos cincuenta GTB Del que solo hubo Una unidad Es correcto Que está en el museo De la Exactamente Y cabe mencionar Que siendo un coche De mil novecientos sesenta y tres Ya alcanzaba los doscientos ochenta Kilómetros por hora Hay no más Hay no más Bueno nada más yo quiero agregar Quiero agregar ahí Que Que don Don Ferruccio Le dijo a don Enzo ¿Sabes qué? Los Los clutch Que estás utilizando Ajá Y muchas de las piezas Que estás utilizando Es una de las fallas principales Es una de las fallas principales Que estás utilizando en tus carros Yo los hago papá ¿Sabes qué? Él los usaba en sus tractores Sí claro Y yo los hago Y los uso en mis tractores Entonces lo estás utilizando mal ¿Sabes qué? Ahí te ves Exacto Lo que pasa es que después de tantas fallas Que tenían sus Ferraris Él dijo yo tengo toda la herramienta Todos los mecánicos, ingenieros Y yo voy a reparar mi Ferrari Porque aquí nomás no me dan respuesta Aquí el servicio cliente está para la basura Entonces cuando desarmó su Ferrari Se dio cuenta que era el mismo clutch Que utilizaba para sus tractores No es que lo hiciera Sino que era digamos como maquilado Pero era el mismo clutch Entonces pues dijo Oye brother pues ¿Qué onda contigo? Entonces cuando le dijo eso Enzo Ferrari Lo que le responde Ferruccio Por Lamborghini Fue Ah ¿Ah sí? Pues yo voy a hacer un deportivo más chido Todavía Y tómala que se empezó a hacer De diseñadores Y de ingenieros Y de gente conocedora En el tema de los deportivos Y les empezó a dar chamba Y les dio batalla a los de Ferrari Hasta que se convirtió Pues no en la primera Pero sí en la segunda marca De deportivos italianos Más chidos pues Más chidos Más chidos Y ahí está Y que más Chunei Que más nos puedes decir Pues después del famoso 350 GTB Ya salió el 350 GT Mejorado Del que ya se hicieron 120 unidades Ya fue un poco más comercial Y pues Ya la marca surgió La marca tuvo éxito Y hoy en día Como comentaba Mario Estrada Ajá Sí Este Ya es una de las marcas Más reconocidas De deportivos Ya no es italiana Acaba de mencionar Ya pertenece al mismo grupo De Volkswagen De Audi De Seat Bueno Pero no deja de ser Un coche increíble Una maquila increíble Claro Y sigue teniendo Este aire italiano Claro Así que el diseño italiano Es exquisito Y los autos alemanes Son confiables Entonces Es una excelente combinación Porque hay una cosa De la que siempre Adolecieron Adolecieron los lambos Se quemaban Y hasta la fecha Yo he subido Varias veces videos Incluso uno de aquí En Guadalajara De un murciélago Pero de igual forma El Miura En los sesentas De igual manera Este El aventador En los ahora Dos mil Dos mil y tantos Se queman Sí Digo yo no sé Qué rollo con los lambos Pero es tanto poder Tanto poder Y es por eso que Mira yo la verdad No quiero un lambo Chocayo No quiero andar pasando Esas cosas No, no Digo imagínate No te preocupes Yo me quedo con todos No pasa nada Chocayo Ok Esa es la única Y exclusiva razón Por la que no tengo Un lamburguini Nada más O sea Mis problemas Son de todo tipo Menos económicos Chocayo No, no Pues bien Gracias a Choney Que nos dio Esta Ahora sí que Refrescada En la historia Exactamente Sí Nos la refrescó Nos la refrescó Vamos a ver Fuera del aire No, sí Interesante Interesante la historia Que nos trae Choney De cómo Lamborghini Debe su origen A Ferrari A Ferrari Sí, no de la mejor manera Pero lo debe Y bueno Han sido, insisto Dos autos Reconocidísimos Por su diseño Desempeño Etcétera Sí, sí Grandes diseños Que ha tenido A lo largo de su historia Lamborghini El mítico Miura Ya decíamos El Countach El Diablo Ahorita mencionaste Muchísimos Sí, el Countach Era una chulada Era una chulada Sí, finales de los setentas Un diseño vanguardista Más no poder Sí, y esto es lo que Hacía la diferencia Y sigue siendo la diferencia Entre Ferrari y Lambo Los Ferraris Son más clásicos Son deportivos Pero con un diseño Un tanto más clásico Y los Lamborghinis Son mucho más aventurados Sí Sí Más futuristas La forma esta de cuña Que tienen Que es muy, muy marcada Luego empezaron Con el asunto aquel De las puertas de tijera Exacto Que son las que se levantan Así medio extraño En el Lambo Ajá En algunos En algunos En la gran mayoría De un tiempo para acá Que fíjate que Algo que me llama Mucho la atención Del Lambo Miura Que lo ves hoy en día Y dices Guau, qué carro tan impresionante Y es un auto de los sesentas Bien lo puedes refrescar Y sacarlo a la venta Nuevamente Como sucedió Con el Ford GT40 Oye, rápidamente Hablando de Lambos Sí El juego de Forza Motors Forza Motors Horizon 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 El número 3 La tercera versión Ya salió el trailer Ahí lo acabo de postear En la página de Máxima Velocidad Para que lo vean Y sale un Lamborghini Veneno Es como el ícono del juego Entonces para que lo vean Está muy interesante el trailer De hecho los gráficos Están buenazos Están buenazos Digo, es un juego Este no es tanto simulador Es un juego Pero está muy bueno ¿Cuál sí es simulador, Chocayo? El Forza como tal El Forza que no es el Horizon Ajá El Forza Y bueno, de PlayStation Pues estamos el Gran Turismo Que son los simuladores Comerciales más conocidos Órale Que son los que más Más conoce la gente Y que más gustan Porque estamos hablando Del Gran Turismo También es simulador Simulador Como simulador Así es Sí, donde te venden hasta el volante Con cambios y toda la cosa ¿No? Para que Que de hecho Eso, ese tipo de volantes Con controles Y cambios Y perillas y demás En Ferrari Le llaman el manetino Ah, el manetino De Ferrari Tanto Tan son simuladores Que ha habido Ya ves competencias Para la escuela de Nismo De Nissan Ajá Para que te hagas piloto Real, profesional Ah, de hecho sí ¿No? Con el Nissan GTR Con el GTR Así es O el Skyline Pues sí Chocayo Se nos está acabó Se nos está acabó el tiempo Exactamente Chocayo No me queda más que agradecerte Que hayas estado conmigo Pues muchas gracias Muchas gracias a todos Yo soy Mario Cortés Gracias por habernos escuchado Estamos aquí La próxima semana Chunei, muchas gracias Gracias a ustedes Un saludo a todos Yo soy Mario Estrada No me queda más que despedirme No sin antes recordarles Que tal vez no todos Tenemos auto Pero sí todos Todos somos peatones Por favor respeten Nos escuchamos la próxima semana Adiós Bye I guess I'm gonna take my time to say Yeah Yeah Byfruit Yeah Yeah B мире Cool 's